Bueno que ustedes estamos aquí grabando los nuevos viejitos que se vienen para el canal también están muy muy baratos pero 3, 2, 1 grabando Buenas amas los 10 pesos mi tía No pongo letra mayúscula No pongo letra mayúscula No pongo letra mayúscula Trabajé en Incopetrol No Tienes carro Tampoco Estás bien mal Ay papi ya, te sembramos tu referencia Ay por fin se fueron que mañana debo ir pres para preescolar Quiero mover, mover pa'ca, mover, mover pa'ca ¿Vas a comprar? ¿Lo vas a comprar así o no? 3, 2, 1 grabando En el día de hoy tenemos nuestra primera eliminatoria por convivencia aquí en Farsabonastus de... No 3, 2, 1 grabando 3, 2, 1 grabando 3, 2, 1 grabando Amenaza Kiko ¡Mamá! 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 Ay, espérate que me adelante Pero venga hablando 2, 1 grabando No entiendo ¿Por qué sin decir nada estamos como... Ay Dios mío que estoy tan insegura lo que me toca hacer, sacar el hombre que llevo adentro Vamos a meterle de nuevo 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 la ultima Ya me salieron bien bajito azúcar estos mandes No hago más vueltas con ustedes Pa' delante mi tío Agüita fría es festiva la de Kevin Flores mi tío es ¿Qué es la de Kevin Flores? Si ya mi tío no es de bronce es de oro ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Gaseosita mi tío Pa' cualquiera tú me dices mi tío Ya Aquí con mi hermano Germán el adulto Germán el adulto es que no se maneja esto bien Ya Quitando el combo activo Tu sabes activo activo Con el talento de la costa Ahí voy mi hermano La buena Estamos activo aquí grabando Los nuevos videitos que se vienen para el canal de Papi Guaylo Tu sabes